Con este proyecto se le dará un mejor manejo a lo que son las aguas de lluvia, así no se permitirán las inundaciones en la avenida, en las calles. También con este proyecto se va a reutilizar el agua de lluvia para lo que es la hidratación de los arbolitos que están en la zona. La avenida 68 nos une con espacios diseñados para la interacción y seguridad de los diferentes actores viales.